Está de más presentarlos, los acaban de mencionar, pero cada uno de ellos hizo un papel fundamental. Hace 62 días exactamente, les dije en este lugar, que les íbamos a entregar un campo de fútbol y unas instalaciones de primera. 62 días intensos de trabajo, tres puentes en el 20 de noviembre, 25 de diciembre, 1 de enero. Yo creo que con todo el corazón que le puso a toda esta gente y todo el empeño que le ha estado poniendo la administración, pudimos cristalizar una obra en 40 días. Esto no sería posible definitivamente con recurso municipal, no existe. Eso se hizo posible con muchas gestiones, gracias a dos empresas que nos ayudaron mucho, Fundación Bebensa. Extiéndoles por favor mi saludo y agradecimiento. La cercería de Cautero de Montezuma. Gracias a eso, hoy nuestros niños pueden tener una unidad digna. Hoy pueden desarrollar sus cualidades deportivas. Enrique, un saludo compañeros de toda la vida, Chibi, Santos, Juan Fuentes, entrenador de toda la vida. Hace 37 años vine a jugar fútbol a estas canchas. 37 años jugando en tierra. 37 años, bueno, me retire joven. Pero hace 37 años que nadie le ha puesto en peso al campo Morelos que tanto queremos en progreso. Y hoy no solo estamos hablando del campo de fútbol. Le dimos un repaso a toda la manzana, donde diferentes jóvenes, gente de la tercera edad podrá venir a bailar. Tienen baños dignos, canchas de básquetbol de primera, juegos nuevos. Yo estoy seguro que hoy estos niños van a poder venir a desarrollar las habilidades que estoy seguro tiene cada uno de ellos para poder llegar a ser como estos señores que hoy nos acompañan, los venados de Yucatán, inclusivemente mejores. Les doy un aplauso por acompañarnos. Muchísimas gracias. Hablando un poquito de fútbol.